Hola que tal amigos, yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe con otro tip informativo que tiene que ver con Tumaco. Mañana jueves serán ocho días los que habrán pasado desde esa masacre sobre campesinos inocentes en el municipio de Tumaco, al sur del país. Masacre que uno no sabe hacia donde la van a conducir, si hacia la impunidad o hacia la realidad, por una sencilla razón, no hay credibilidad en las instituciones del país. Vemos a una policía cuestionada, vemos a una fiscalía cuestionada, vemos a un gobierno cuestionado, vemos a una mal llamada oposición cuestionada, ¿a quién le creemos? Hace ocho días, vamos a llevarlo a un contexto diferente, o sea, para ver si me entienden, ¿qué hubiese pasado si hace ocho días o mañana jueves, harán ocho días que jugó Colombia contra Paraguay en Barranquilla, que perdió? Imagínense ustedes donde Colombia hubiera ganado, esa sería la noticia y el pan nuestro de cada día, nadie hablaría de otra cosa distinta, ni nos tomaríamos un minuto para investigar cosas distintas. Ese es un punto, imagínense ustedes que los campesinos hoy en día no tuvieran acceso a las tecnologías, como un celular por ejemplo para grabar cosas como las que pasó en Tumaco. ¿Cierto? Imagínense que los campesinos no hubieran grabado esos momentos difíciles que les tocó pasar en medio de la balacera. Imagínense ustedes eso. Si eso no hubiese sido así, la versión de la fuerza pública que dijo que eran unos tatucos que cilindró bombas, que se ha demostrado en los videos que no existe el general Naranjo, que eso ahora no van a decir que él es catrochavista también, o allá. A Tumaco y dijo, aquí no ha habido tatuco, aquí no ha habido cilindros. Él es una autoridad para hablar de eso, él es un militar, es un policía, que conoce también sobre el tema. O ahora porque no dice lo que quieren escuchar, entonces también lo van a tratar ahora de comunista. Entonces si eso no hubiese pasado, hoy la noticia era que la FARC sigue armada matando campesinos, matando gente inocente, y hoy tuviera fuerza aquellos que viven de ese discurso, aquellos que se alegran o que parecen alegrarse cuando hay muertos en Colombia, porque solamente cuando hay muertos de la guerrilla, ellos crecen políticamente. No voy a dar nombres, pero ustedes se imaginarán. Y la realidad es esta. ¿O cómo lo vamos a desmentir? En este momento, los candidatos de ese partido están por debajo de las encuestas y en la aceptación por una sencilla razón. Las noticias no son de soldados muertos, de guerrilleros muertos, de pueblos tomados por la FARC con actos terroristas, las noticias no son esas. A ellos les gustaba que pasara eso, aunque parezca cruel. Ellos se beneficiaban con eso, porque ese es el discurso de guerra. Por eso hacían fiesta y yo creo que hasta financiaban la revolución, la oposición allá en Venezuela, para tener los medios allá y estar hablando del castrochavismo, asustando a la gente en Colombia, para que siga votando por esas sinvergüenzas que no han gobernado durante 200 años y más. Entonces aquí me atañe una duda. ¿Hay lealtad en la fuerza pública con el presidente Juan Manuel Santos? Aquí hay una entrevista del general Nieto esta mañana en Blue Radio, que aprovecho para felicitar al señor Néstor Morales y a todos los que estuvieron en cabina, porque hicieron una entrevista con un cuestionamiento atrevido en el buen sentido de la palabra, como debe ser un buen periodista. Porque es que esas señoras a veces también se ponen de lado, a veces terminan ellos entrevistados. Me gustó la entrevista, de pronto a otros no les gustará. En la descripción les dejo el link para que vean la entrevista, para que la escuchen mejor. Entonces, ¿qué pasó en Tumaco? Vemos a un comandante, un director general de la policía, no sé si de buena fe o de mala fe, cubriendo a sus hombres, porque ellos sacaron un boletín diciendo que habían tatuco, que los cilindros estaban sobre los árboles y se había demostrado que eso no existe. Y va una comisión de la ONU a verificar eso y lo levantan a plomo para ocultar, parece que se alteró la escena del crimen. Y no nos puede extrañar eso. No es la primera vez que altos mandos de la policía o del ejército aparecen involucrados en alteración de la escena del crimen. Recordemos al general Patiño, en el caso de Diego Felipe Becerra, el muchacho grafitero, para cubrir a sus policías, a sus criminales, él, aprovechando su poder, parece que alteró o alteró la escena del crimen. O este coronel William Sánchez, su comandante de la policía en Bogotá, que fue enviado a la que fue capturado, porque también aparece vinculado en un proceso donde presuntamente alteró la escena del crimen, donde asesinaron en Cali, otros criminales de la policía, asesinaron en Cali a un profesor. Y acá también, cuando se afirma de que hubo un enfrentamiento que nunca lo hubo, y lo firman la fuerza militar, el Ministerio de Defensa, eso es alterar la escena del crimen. Entonces, ¿qué está pasando? Yo entiendo que el general Nieto debe cubrir a sus hombres, pero ojo, él debe también ponerse a pensar que no es bueno hacerlo. Él debe llamar, no a esos 102 policías que lo mandaron, lo relevaron de la zona, o lo van a relevar por orden del presidente Santos. Esa no es la solución. Llamar acá al señor coronel, venga acá, comandante del departamento de Nariño, apartarlo de la institución, mientras se investiga, porque ese es un hecho grave. Incluso hasta el mismo general Nieto debería, por protocolo, poner a su disposición la hoja de su cargo al presidente Juan Manuel Santos. Porque es que yo vengo diciendo eso, detrás de esa acción militar, puerca y cochina contra los campesinos de Colombia, o contra población inocente, población desarmada, había una acción política para favorecer, no se sabe a quién. La idea era demostrar, o venderle al país, que las FARC siguen delinquiendo, que las FARC siguen matando, que es mentira que se desmovilizaron para un grupo político, unos sectores políticos cojan fuerza, y la gente los elija como gobernantes. Eso es lo que están buscando. O sea, yo les hago una pregunta a los colombianos, como colombianos que somos, por odio, ¿vamos a permitir que nos sigan asesinando para que los mismos nos gobiernen? Porque ellos son los que ganan. Nosotros perdemos la vida y ya. Reconciliémonos, por favor. Entonces, esa es una pregunta que yo me hago. ¿Hay obediencia en las Fuerzas Armadas? ¿Hay un sector político que quiere la guerra, o que le obedece a cierto sector político, y no a Juan Manuel Santos? Y yo no soy santista. A mí, Juan Manuel Santos y Uribe, al final terminan unidos, respaldando a Germán Vargas Lleras. Reaccionemos, como colombianos que son. Yo los dejo a ustedes, como siempre, para que escuchen estas voces ciudadanas sobre lo que pasó en Tumaco. Retrata muy bien los inmensos desafíos que tenemos para el post-conflicto, que desnuda la enorme fragilidad y la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades campesinas, en donde ha ocurrido el conflicto con mucha intensidad, que pone de manifiesto todavía actitudes violentas por parte de sectores de las Fuerzas Armadas o de miembros de las Fuerzas Militares, quienes parecen ser los responsables de este ataque, y que además interpelan y convocan al gobierno colombiano, al Estado colombiano, a cumplir plenamente los acuerdos. La misión de verificación de las Naciones Unidas debe producir muy pronto un informe detallado de lo que haya ocurrido, estableciendo las responsabilidades del caso, y el gobierno colombiano debe asumir con mayor plenitud y con mayor seriedad el cumplimiento de los acuerdos pactados con las FARC. Digamos, la respuesta a la voluntad de paz del pueblo colombiano. Hay una parte de nuestra sociedad que no es civil y que es violenta y que quiere combatir contra la paz. Nosotros estamos aquí para combatir de forma no violenta, por medio de las palabras, de las ideas y de los argumentos jurídicos y no bien fundados. Pues es un hecho verdaderamente lamentable, es verdaderamente lamentable que el gobierno no haya tomado cartas en el asunto como se había comprometido y eso es una señal de muchas cosas que están pasando en otros sectores del país también. Es abandono del Estado en estos sitios donde ocurren este tipo de masacres porque la gente está tomando la ley por su propia mano y eso no está bien, que los seres humanos hagamos eso. Es muy poco creíble la versión de las fuerzas militares. Es muy poco creíble porque ni siquiera el presidente de la República lo respaldó. El presidente de la República dice que va a esperar una investigación y yo desde aquí, en mi papel de ciudadano, dolido por los acontecimientos de Tumaco, digo, Colombia y la paz requieren explicaciones, señor presidente. requiere castigo a los culpables, requiere que se alivie a la gente que ha sido calumniada si lo fuere y que esto para beneficio de la paz y de la concordia de los colombianos se aclare a fondo. Como siempre les pido, saquen sus conclusiones, opinen a favor o en contra, no olviden suscribirse a nuestro canal, no olviden darle me gusta, opinen, díganme que estoy equivocado, pero con decencia, con insultos, seguro que yo no voy a aprender. bonito es que uno diserte y convenza al otro, ¿qué saco yo con tratar mal al opositor? Pues ninguno de los opositores se va a unir a mí, porque me están escuchando, insultando a sus amigos. Argumentemos, demos opiniones serias. Yo aquí en el recuadro, al final de este video, ahí les queda también, ahí aparece un recuadro, le dan click a ese recuadro si quieren escuchar la entrevista del general Nieto. Yo les digo, no vamos a satanizar a la policía, yo creo que la mayoría de las policías son buenas personas, son seres humanos, lo mismo los militares, pero hay unos que la embarran. Por eso no es decir la policía, sino los policías que la integran. La policía como institución es necesaria, y si tienen que rodar cabezas, que rueden, pero lo más importante es la paz y la salvación del país. Es preocupante que le toque a la fiscalía, llevar la investigación con una fiscalía cuestionada como la que tenemos en cabeza el señor Néstor Humberto Martínez. Yo por lo menos particularmente no le creo ese señor Néstor Humberto Martínez. Y él será la persona quien dirá si es culpable o no culpable una fiscalía sometida al bolsillo del señor Germán Vargas Lleras. No olviden, soy Nelson Elchanero Armesto, muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.